Hola, buenas. Hoy hemos hecho un obuñuelo de bacalao que la verdad que es tan brutal. Bueno, mirad qué cosa más rica. Ahí lo veis. Estos obuñuelos, la verdad que no se tarda nada en hacer y es tan brutal. Y encima hemos hecho una maonesa de pimiento de piquillo para acompañarlo. Ya veis la pinta que tiene. Va por vosotros. Ya está subida la receta a mi canal de YouTube. Venga, si os gusta ya verlo. Adiós.